¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día vamos a probar a un jugador que desde su carta Headliners ha tenido tantas cartas especiales que la comunidad tenía esa expectativa con este Karim Benzema y su carta TOTS porque tenía un potencial brutal. Vamos a ver si llega a rendir in-game este jugador. ¿Qué nos ofrece este Karim Benzema? Team of the Season de 97, tenemos un 85, esta turno, una presencia física brutal para este Karim Benzema. World Rates medio en ofensivo, bajo en defensivo, que hay que probarlos en un centro delantero. Como MSO no creo que haya problema con este Karim Benzema. Tenemos doble cuatro estrellas en movimientos hábiles y pierna débil. Y estadísticamente, como dije con la versión Headliners, es una carta que genera mucha expectativa. 90 de ritmo con 94 de aceleración y 87 de velocidad de sprint. Estas de tiro prácticamente perfectos en los tres apartados relevantes en FIFA 21, que son posicionamiento ofensivo con 99, remates de 98 y 94 de potencia, tiro. Y una distribución perfecta para este Benzema en posiciones avanzadas como delantero o MSO. Doble 99 en visión y pase corto, 98 en curva y un 89 muy bueno en pase largo. Y en el drible, este Benzema es perfecto a excepción obviamente de esa agilidad de balance. 89 de agilidad con 80 de balance que hay que subir con el estilo de química de motor. Y tenemos prácticamente 99 en todos los demás stats de drible, un 99 de cabeceo y stats físicos bastante buenos, especialmente con esa estatura de un 85, 90 de energía, 93 de fuerza y 91 de salto. Y en cuanto a los rasgos, tenemos liderazgo, tiro colocado, armador de juego, tiro con pie exterior y jugador de equipo. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Karim Benzema, Team of the Season de 97, llega a esas expectativas tan altas que tenía la comunidad de esta carta y se puede llegar a convertir en un delantero muy destacado en FIFA 21. Y bueno gente, ¿qué opino de este Karim Benzema, Team of the Season de 97? En el chat de Twitch me preguntan seguido que qué opino de Benzema. Es una carta que ya tiene algunos días que lo pruebo. No he podido subir la review hasta ahora por tanto contenido que ha sacado EA Sports. Y la respuesta que siempre doy es, está craqueadísimo. Es muy, pero muy bueno Benzema. Y se lo está diciendo alguien que ni siquiera es fan de las cartas de Benzema. A mí no son mis cartas favoritas. El año pasado, por ejemplo, la versión TOTS era una carta que se usaba mucho en la comunidad como extremo, me acuerdo. Y a mí no me gustaba. Yo odiaba a Benzema, Team of the Season. Pero con esta carta, o bueno, en esta temporada en particular, la verdad es que es un muy, pero muy buen delantero. Ahora, no tiene ciertos atributos que sean meta en FIFA 21. Por ejemplo, el tipo de cuerpo es un tipo de cuerpo que es como un promedio. Se siente como un tipo de cuerpo promedio. Tienes una estatura considerable con este Karim Benzema. Tampoco tiene las 5 skills, pero de igual manera, aunque el jugador no sea meta, es un muy buen jugador ofensivo. Lo veo como un delantero sin problema. Van a ver muchos clips aquí de cómo impone. Es un jugador que impone mucho como centro delantero. Es una muy buena referencia, ya sea para el MCO, el acompañante delantero en una 4-3-1-2 o los acompañantes extremos o MCOs en caso de una 4-2-3-1. Una muy buena referencia, como dije anteriormente. Es un jugador que juega de maravillas, de espaldas, para girarse, hacer un autopase, definir. Que, por cierto, hablando de la definición, la definición de este Benzema es letal. El juego ario que tiene es escandaloso. Aquí, como por ejemplo en este clip de tiro de esquina. Metimos dos goles de tiro de esquina y es algo que yo no suelo hacer en FIFA, meter goles de cabeza porque soy muy malo rematando en tiros de esquina. Benzema pude meter dos. Es un jugador que, aparte de esa definición, tiene una excelente capacidad de distribución, de asociación. Por eso creo que puede llegar a funcionar muy bien de MCO. Obviamente, un perfil de MCO un poquito más tradicional en el sentido de que no va a ser un MCO que tenga una movilidad escandalosa, que no es mala, pero no es una movilidad meta en esa posición de MCO o de centro delantero, pero va a hacer muy bien las cosas como un MCO de asociación. Por ejemplo, la 4-3-1-2 creo que lo puede llegar a hacer bastante bien este Karim Benzema. E incluso como extremo podría llegar a funcionar. No lo probé como extremo, pero si el año pasado funcionaba, que el año pasado jugadores como Benzema estaban muy lejos de ser meta, yo creo que este año puede ser interesante probarlo de extremo en caso de que se vea muy necesario, muy obligatorio. Es un jugador que es letal, muy físico, muy imponente. La presencia que tiene, la capacidad de asociación, muy buen ritmo, muy buenos links. Hablando de las contras que tiene este Karim Benzema, son contras que van asociadas con la meta del juego. Si tú eres alguien que busca a fuerzas tener un jugador que sea meta, probablemente este Benzema no te vaya a convencer al 100% porque no tiene las 5 skills, no tiene un tipo de cuerpo, una estatura que te permita aprovechar muy bien algunas filigranas o mucha movilidad en el área para hacer muchos giros rápidos y después definir. Si eres de esas personas que busca justamente algo meta, 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 probablemente este Benzema no sea la mejor opción, pero si no buscas de manera estricta una meta, yo creo que este Benzema es de los mejores delanteros no meta que hay en el juego. De verdad es muy muy bueno, es un jugador ofensivo súper completo, está craqueadísimo de verdad, mete prácticamente todo, es un peligro latente porque es muy difícil controlarlo por lo fuerte que es, es muy rápido, se posiciona bien, se asocia bien, es una amenaza constante para los rivales, estoy 100% seguro de eso y va a ser un jugador que a diferencia del año pasado, si te llega a salir en recompensas o en mejoras o en lo que sea, yo creo que la gran mayoría de la comunidad va a encontrar algo positivo en este Benzema porque es un jugador que es muy pero muy efectivo en FIFA 21. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿Qué opino de este Karim Benzema, Team of the Season de 97? Es un jugador que no es meta, ya lo dije varias veces en el video, le faltan ciertas cositas para ser meta, por ejemplo, hay ciertos jugadores que tienen doble 4 estrellas que son muy meta, pero son jugadores que son un poquito más chaparritos o que te ofrecen mayor movilidad que este Karim Benzema, o también la otra cara a la moneda, hay ciertos jugadores que tienen las 5 skills con este cuerpo y que son meta porque esas 5 skills te brindan ciertas ventajas en algunos casos. Este Benzema no tiene ninguno de esos requerimientos para que yo lo llegue a considerar como un jugador meta, pero hablando de un jugador que no es meta, es de lo mejor que hay como un jugador ofensivo, de verdad es muy pero muy bueno lo que puede llegar a ofrecerte este Karim Benzema como un centro delantero. A mí me gustó muchísimo y les repito, a mí no me gustan las cartas de Benzema, no es un jugador que yo disfruto por mi manera de jugar, yo soy más de aprovechar jugadores con cualidades mejores en cuanto a la movilidad y de igual manera este Benzema me convenció muchísimo como centro delantero y se me hizo, es la palabra que uso siempre que me preguntan, craqueadísimo, está bastante bueno este Karim Benzema y si es un jugador que si no buscas de manera estricta esa meta, por ejemplo un nivel competitivo moderado a alto sin ser el más alto, te va a rendir muy bien, de verdad te va a rendir súper súper bien este Benzema y por eso le pongo ese rendimiento de 98 en la categoría de Elite 3, yo creo que es un rendimiento brutal, no hay ninguna duda para el rendimiento que te puede llegar a ofrecer este Karim Benzema. Y hablando del calidad-precio, cuesta 640 mil monedas en Playstation y 575 mil monedas en Xbox, no está tan mal considerando los atributos y las cualidades que tiene este Benzema. Si tienes ese presupuesto, buscas un delantero y no buscas algo que sea estrictamente meta, este Benzema es una muy buena opción. Y hablando de los apartados y duales de este jugador, el ritmo es un 9, no hay ningún problema con el ritmo de este Benzema, especialmente en posiciones como centro delantero o como MSO, va a ser un ritmo más que suficiente, también con ese estilo de química de motor. El drible, es un tipo de drible específico, es un jugador que mido en 85, es un jugador que tiene un tipo de cuerpo que es como promedio, obviamente no es una movilidad que sea súper responsiva, súper rápida, pero considerando esos factores físicos que tiene este Benzema, es un excelente drible. Hablando de control de balón, drible con postura, incluso la movilidad están bastante, bastante bien, considerando esos atributos que mencioné anteriormente. La distribución, el tiro y el físico de este Benzema, a mí se me hacen 10. De verdad es un jugador que impone muchísimo dentro del área, es complicado estarle quitando el balón, especialmente si está jugando de espaldas, es complicado y eso también suma mucho al jugador, porque si juegas de espaldas puedes también asociarte muy bien con jugadores que vengan de atrás, ya sea un MSO, ya sea un MC o ya sea un delantero secundario. La distribución brutal de este Benzema, por eso creo que puede llegar a destacar bastante de MSO, a pesar de no tener un tipo de movilidad que sea óptima para un MSO. Y la definición a mí se me hizo también letal de este Benzema. No solamente tienes un juego aéreo brutal con el jugador, no solamente tienes una definición brutal, una compostura brutal, sino que también la potencia de tiro está bastante, bastante buena con este Karim Benzema. La mejor manera de describir a este jugador es que es una muy grata sorpresa, porque a mí no me gustan las cartas de Benzema, pero le tengo que dar el beneficio y le tengo que reconocer a esta carta Team of Decision, que es muy bueno, de verdad es un muy muy buen delantero. Si se los está diciendo alguien como yo que no le gustan este tipo de delanteros, es porque de verdad tiene cosas muy interesantes para ofrecer. Si bien no es un jugador que sea meta en FIFA 21, es un jugador que es muy muy peligroso como centro delantero. Si tienes ese presupuesto o si te sale intransible este jugador y quieres probarlo, yo te digo pruébalo, porque de verdad ofrece un excelente rendimiento en cualquier posición ofensiva central. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, como pueden ver estoy a tope con las reviews de los Icons Swaps y también del equipo de la temporada de la Liga Santander, se viene la review de Frenkie de Jong hoy mismo y se puede venir la review de Jordi Alba y de Jesús Navas también. Así que si les gusta este video, activen esa campanita para que no se pierdan esos videos y les recuerdo caer actos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essential Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.